Hola mi queridísima gente del YouTube Bueno pues aquí estamos platicando ahora de fútbol Porque ya están listas las finales Tanto la de la Eurocopa como la de la Copa América Ahora si ya por fin, por fin terminó toda la fase de limpieza Ya solamente quedan dos en cada torneo Y pues bueno, vamos a comenzar hablando de la Copa América Y pues bueno, los partidos de semifinales fueron muy ajustados Muy disputados, muy ríspidos, bastante intensos Fueron marcadores muy apretados Y pues al final Brasil le ganó a Perú Si no me equivoco fue 1-0 Y ya por el otro lado, la de Colombia-Argentina Pues se tuvieron que ir a penales Y ya ahí avanzó Argentina Pues bueno, primero comentando la de Brasil-Perú Pues o sea, Brasil jugó muy bien Y una vez que anotó el gol Pues decidió darle el balón a Perú Y pues Perú hizo sus intentos Tuvo balones a los palos Así que pues no lo hicieron tan mal Así que pues bueno, Brasil llegó a la final Muchos dicen que llegó sufriendo Yo la verdad, o sea, yo personalmente Yo digo que Brasil sufrió Pero porque quiso O sea, ellos sabían qué onda con... Uy, se escuchan vibraciones, perdón Lo siento, ahora sí Yo creo que Brasil Todo lo que sufrió fue su propia decisión O sea, el técnico Él mismo estableció ese estilo de juego Donde anotabas un gol Y comenzabas a ratonear Ahora sí que me recuerdo mucho A la estrategia del Cholo Simeone El Atlético de Madrid O sea, el Atlético de Madrid En sus etapas más fuertes de fútbol Sobre todo en Europa O sea, en Champions League Siempre han hecho eso De que buscan un gol Y una vez que meten el gol A empezar a defender, a defender, a defender Comenzar a desesperar a los rivales Con ese sistema de juego Y bueno, el chiste es que Pues Perú tuvo sus opciones Y pues al final Entre la defensa, Ederson Pues pudieron mantener el arco en cero Y pues bueno, ya Brasil es finalista Como se esperaba Desde la fase de grupos Brasil se ve muy potente Y pues bueno, a ver qué tal En la final, cómo les va Y bueno, ya de la otra llave Pues estaba Colombia y Argentina Que Argentina venía de golear Así fácilmente a Ecuador Mientras que Colombia venía de eliminar En penales a Uruguay Con una espina muy Muy, muy engrandecido Por sus dos atajadas en los penales Si no me equivoco Y pues bueno, ya ese partido Estuvo más Estuvo equilibrado O sea, ahora sí que Primero Argentina comenzó pegando Consiguieron ese gol de Lautaro Luego ya posteriormente Colombia comenzó a A establecer su juego Y ya Argentina Comenzó a optar por el contraataque Casi anotaban un segundo gol Con ese estilo Pero bueno Ya después Colombia pudo empatar Este, ya en los últimos minutos Pues hubo llegadas O sea, no fueron jugadas claras Pero Pero sí hubo buenos intentos de gol Y ya posteriormente Este Pues Se fueron a penales Y ya el El arquero Argentino Es que no me acuerdo del nombre Porque Bueno, yo personalmente No lo ubico O sea, yo O sea, yo casi la Copa América No la he visto Entonces A ese arquero casi no lo había escuchado El chiste es que Él atajó tres penales Y estuve viendo ahí videos Y reacciones de muchos De muchas celebridades O sea, creadores de contenido Que este arquero se Se burló mucho O sea, que O sea, bueno No se burló Sino que se Le gustó provocar a los A los jugadores colombianos Y creo que atajó tres penales Si no me equivoco Y bueno, el chiste es que Pues Argentina avanzó en penales Y Y pues no sé Ahí la verdad Si O sea, la verdad Para mí los penales Son un volado O sea Por ejemplo O bueno, ahorita lo menciono Lo de la Eurocopa Pero O sea, por ejemplo Aquí Colombia Se vio muy superior A Uruguay en penales Y Y luego Argentina Superó a Colombia en penales Pero Argentina también Hace un tiempo Perdió una final en penales O sea Yo creo que al final Le cuentas todos los Todos los Ah, no, creo que Las dos finales de Copa América Fueron en penales Las que perdió Argentina Bueno, el chiste es que Es a lo que yo voy Que Para mí los penales Son un volado O sea No es de que Quien sea mejor Quien tenga mejores jugadores Ahora sí que Depende de Del momento Para mí O sea No importa que seas Neuer No importa que seas Buffon No importa que seas Sommer No importa que seas Michael O sea No importa que tan Tan importante seas O sea Tampoco importa si eres Messi Si eres Cristiano Si eres un jugador Desconocido o así Si tú cobras bien Tu penal Y tu equipo va bien Ganas Así de fácil Y también está mucho Ese factor de que El primer penal O sea Los primeros en cobrar Son los que ganan Generalmente En eso yo estoy muy de acuerdo De hecho Me acuerdo que Hace un tiempo Habían establecido Una regla De que Primero cobraba Un equipo Luego posteriormente El otro equipo Cobraba dos veces Y luego así Se iban dos veces Dos veces Dos veces Para que no estuviera Tan Tan marcado Eso de que De que la ronda Siempre le empezaba Un equipo Sino que La ronda La sigue empezando Un equipo Y un equipo Un equipo Y un equipo Pero creo que al final Lo borraron Porque tampoco Estaba como que Muy claro El panorama Así que bueno Para mí los penales Son un volado Y pues Pues felicitaciones Tanto a Brasil Como a Argentina Ahora sí que La final Una final soñada El clásico De la Conmebol Los dos Los dos equipos Más grandes De la Conmebol Los que tienen Más historia Los que tienen Jugadores Mega legendarios Como Maradona Y Messi Pelé Neymar Ronaldinho Ronaldo Nazario O sea Jugadores legendarios En ambos equipos Los equipos más grandes El más ganador De mundiales Y pues bueno Ahora sí que Pues a ver qué pasa Yo espero que gane Brasil O sea De esos dos equipos A MK y mejor Brasil Porque Tienen a Danilo Y tienen a Alexandro Que son Jugadores de la Juventus Así que por ellos dos Apoyo a Brasil Y también este En Argentina Podría haber estado Di Bala Pero pues Di Bala Ha estado lesionado Esta temporada Así que pues No fue convocado Así que pues Yo prefiero que gane Brasil Solamente por ellos dos Y pues bueno También ya Por ejemplo A mí me encantaría Que Neymar o Messi Ganasen algo Con su selección Porque justamente Ellos dos tienen Solamente Bueno o sea Yo lo digo así Tienen Juegos Olímpicos Ahora sí que Messi Igual o sea Messi y Neymar Lo único que tienen Con sus selecciones Son Juegos Olímpicos Pero aún como tal Pues Como todos sabemos Pues las selecciones Olímpicas no son Selecciones mayores Así que a ambos Les falta ganar Algo con la selección Mayor No hay que olvidar Que la Copa América Que ganó Brasil En 2019 Neymar no fue convocado Por si no me equivoco Por lesión Así que él se perdió Esa Copa América Y estuviera muy bueno Que ganase algo Ya sea Messi o Neymar Así que Pues yo preferiría Que gane Brasil Pero ahora sí Que el que gane Pues está bien Solamente yo espero Que sea una final Discutida O sea una Bueno más bien Disputada Perdón Una final Que termine Un 3-2 Un 2-1 O que termine Un 2-2 Y que se vayan a penales Para mí eso sería got Pero pues a ver Que sale Y pues bueno Entonces esto Esto sería todo Sobre la Copa América O sea ya Ya hablé Lo que tenía que hablar Y luego ahora sí Vamos con el plato fuerte Con la Eurocopa Que la Eurocopa Han sido partidazos Desde Desde la fase de grupos Han tenido Han tenido Partidazos O sea O sea no por nada El fútbol europeo Es el mejor del mundo O sea Le duela a quien le duela Le pesa a quien le pese Todos nos debemos De reconocer Que los mejores jugadores Y el mejor fútbol Se hace en Europa Bueno quizás Los mejores jugadores Pero el mejor fútbol Está en Europa O sea es un fútbol rápido Es un fútbol técnico Es un fútbol De desarrollo De toque En la Conmebol O sea en Sudamérica Pues se juega más Con garra Con pasión Con mucha No es violencia Pero agresividad O sea Es un fútbol más tosco O sea Ayer Messi Terminó con el Con el tobillo Sangrado También me acuerdo Que cuando ganó Este Chile La Copa América No me acuerdo ¿Cuál de las dos? Alexis Sánchez Subió fotos De sus tobillos Y estaban todos llenos De moretones Inflamados Se veía horrible Entonces El fútbol sudamericano Es un Es un fútbol más Más de garra Más de Más apasionante Pero el fútbol europeo Es más Es más fútbol Por así decirlo Y pues bueno Yo vi todos los partidos Prácticamente Entonces este Fue un torneo Espectacular Y pues ya solamente Quedan dos Quedan Italia Y quedan Inglaterra Todo el mundo decía Desde que se establecieron Estas semis Que iban a ser Los que iban a avanzar Pero O sea sí Al final de cuentas Sí se dio Pero no fue de la forma Que todos esperaban O sea Por parte de Italia España Todos esperaban Que Italia Arrasara con España Quizás un 2-0 Un 3-0 Ya que Italia jugó Muy bien Contra Bélgica Y España Había mostrado Que defensivamente No eran lo mejor Pero al final Los españoles Fueron mejores En muchos lapsos Del partido Hicieron que Italia Se viera mal Y al final En los penales Pues No fueron cobros Perfectos Sino que Donnarumma Le atajó El penal A Morata Que fue Como que el penal Clave Por así decirlo Y pues bueno Ya de ahí Pues Italia Llegó a la final La verdad Se lo merecían O sea Italia Desde la fase De grupos Viene jugando Muy bien El único partido Que habían tenido Malo Había sido Contra Austria Pero al final Lo resolvieron En tiempo extra Y este partido Contra España Así que Pues Pues yo espero Que gane Italia Pero Después de este partido Contra España Así como que Como que generó Muchas dudas Y ya por el otro lado Está el Dinamarca Contra Contra Inglaterra Pues este partido Estuvo mejor Bueno O sea Ambos partidos Son disputados Pero este estuvo Como que más parejo O sea Primero Dinamarca Sorprendió Anotando El gol O sea Más bien Se adelantaron O sea Dinamarca se adelantó En un golazo De tiro libre Como que todos Los ingleses Se quedaron en shock Entonces ya de ahí Como que Comenzaron a jugar Agresivo Y pues Y pues adelante Tienen Tienen monstruos Como Como Mason Mount Tienen a Harry Kane Tienen a Sterling O sea Imagínense que tan bien Han esos tres Que Que tienen en la banca A Sancho A A Rashford A Foden O sea O sea Tiene prácticamente Inglaterra para dos O sea Para dotar a dos Equipos de delanteros O sea Formar dos Tridentes de élite Y tienen a uno En la banca O sea Que Que brutalidad De plantel Y pues bueno El chiste es que Inglaterra pues En los 90 minutos Pues se vio superior Pero el El arquero de Dinamarca Es Michael Pues Se puso la Se puso la La capa Y atajó Todo lo que podía hacer Y este Y me acuerdo Que al final Creo que terminó El partido Con 20 disparos De Inglaterra Y nueve A puerta Y Smeichel O sea De esos nueve Fueron como cuatro Clarísimos de gol Y Smeichel Se vio muy bien Y pues bueno Ya en el En los tiempos extras Pues hubo un penal Que Que cobró Harry Kane Que Lo Lo falló Y luego de ahí El rebote Afortunadamente Le cayó Y Y metió el gol Ahí del Gane Y pues ya de ahí Pues sea Este Dinamarca lo intentó No No pudo O sea No tuvieron una jugada Mega clara Donde Pickford o alguien más Se tuvo que ver como héroe Y pues ya al final Inglaterra avanzó Pero como les digo O sea Yo creo que ambos Ambos partidos Todo el mundo esperaba Que Inglaterra e Italia Arrasaran con sus rivales Y no fue así Ambos se fueron a tiempos extras El de Inglaterra Pues se resolvió ahí El de Italia se fue a penales Así que Fueron muy 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 apretados Esos partidos Ambos van a llegar Agotados Porque jugaron tiempos extras Así que No va a haber ventaja Para nadie La única ventaja Es que Italia va a tener Un día de descanso más Así que Pues a ver si Lo logran aprovechar ¿No? Y pues bueno Ahora sí que aquí Aquí en la final Pues a mí me Me encantaría Que ganase Italia Pero Pero la verdad El partido contra España Sí jugaron muy Muy mal Entonces No creo que No creo que les alcance Para ganarle a Inglaterra Aunque Inglaterra Tampoco se vio muy Muy bien Lo único que me sirve Para Italia Es que Dinamarca Le rompió la defensa Perfecta A Inglaterra O sea Inglaterra Venía de recibir Cero goles Así que Que les hayan roto La defensa Esta perfecta Pues Pues yo creo que A los italianos Les va a motivar Así que Además yo vi Que Pickford Es malísimo En las salidas No sabe salir No sabe salir con Con valor corto Así que Ahí los italianos Pueden conseguir Mucha ventaja Obviamente Si esto yo lo vi Perdón Si esto yo lo vi Y lo vieron Los narradores Obviamente Todo el cuerpo técnico De Italia Se dio cuenta de eso Y para la final Si van a tener Algo preparado Para las salidas De Pickford Porque es malísimo Saliendo Entonces Si este A ver que sale Y pues bueno amigos Yo quisiera Que ganase Italia O sea A mi me gustaría Que ganase Italia A la final Sea como sea Pero si yo tuviera Que dar un marcador Yo creo que si sería Un 2-1 O si no penales Porque Ambos equipos Son muy parejos Son de los favoritos Desde el inicio Del torneo Así que bueno amigos Este Si ustedes opinan Otra cosa O quieren decir Sus marcadores Aquí pues Adelante Espero seguir Hablando más De fútbol Pero bueno Existe es que Se me cuidan Y nos estamos viendo En otra ocasión Ojalá que gane Ojalá que gane Italia Lo quiero de todo corazón Porque es mi club O sea Es mi Es mi Es mi país Es mi seleccionado Nacional favorito Obviamente después De mi México hermoso Pero Pero si México No juega Eurocopa O ya lo eliminaron Del mundial O así Pues siempre Italia O Bélgica Serán mis favoritos Y En este caso Solamente queda Italia Así que Espero y ganen ellos O sea Con todo el alma Lo deseo Ya la de Ya la Copa América La verdad No me interesa Quien gane De esos dos O sea No me O sea No me interese Sino que A ninguno de esos equipos Le voy De hecho De Sudamérica La verdad No le voy A ningún equipo Así que Ojalá Y gane Y gane Italia Así que bueno Nos estamos viendo En otra ocasión Amigos Si me cuidan mucho Adiós Shhh Shhh No me termines No me interese No me interese Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.